Hola, soy José Antonio Oteo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro y representante del Plan Nacional de Lucha contra las Resistencias en nuestra comunidad. Me acompaña la doctora Mercedes Sanz, que es la coordinadora del programa de referendización del uso de antibióticos en nuestra comunidad. El tema que vamos a tratar es un tema trascendente, ya que el desarrollo creciente de resistencias está poniendo en peligro los logros que hemos alcanzado a lo largo de muchos años. Como saben, el desarrollo de resistencias es un grave problema y se estima que, si no tomamos medidas, puede convertirse en la primera causa de mortalidad en un futuro próximo. Doctora Sanz, ¿en qué escenario nos encontramos en la actualidad? Bueno, pues como bien has dicho, estamos en un escenario en que las bacterias cada vez desarrollan más resistencia a los antibióticos y, aunque esto tiene múltiples causas, sin duda la causa fundamental es el uso, el mal uso de antibióticos o el abuso de los mismos. Entonces, no hay que olvidar que las bacterias son seres vivos y, como tal, es como mecanismo de supervivencia, pues cuando se ven atacadas por los antibióticos, pues desarrollan mecanismos que las hacen resistentes a los mismos. Y en este escenario, pues nos encontramos con pacientes, por desgracia cada vez más frecuentemente, con pacientes que tienen infecciones para las cuales no tenemos antibióticos eficaces. Y esto, pues se asocia con un aumento de la mortalidad. ¿Pero qué podemos hacer? Pues como la causa más importante es el mal uso de antibióticos, pues lo más importante que tenemos que hacer es usarlos correctamente. Por ejemplo, tener todos bien claro que las infecciones virales, los antibióticos no son eficaces ni están indicados y que cuando un médico prescribe antibióticos a un paciente, pues éste tiene que ser muy consciente de cumplir tanto la dosis como la duración del tratamiento que le establece el médico. Aún estamos a tiempo. Esto es una responsabilidad de todos. Nos lo estamos jugando.